hola qué tal buenas buenos días tardes o noches este este vídeo es para la clase de historia de méxico 1 historia de méxico 2 correspondiente a la clase del 26 de marzo de 2020 el tema que corresponde a esta clase es la década de 1970 el méxico de los años 70 ya la clase pasada habíamos hablado del movimiento de 1968 en las consecuencias que éste tuvo dentro del gobierno de gustavo día sordaz platicábamos en general que este es un movimiento social que surge en el año en el que méxico es la sede de los juegos olímpicos y que se ve terriblemente reprimido el 2 de octubre de 1968 a pocos días de la ceremonia de inauguración de los juegos de la decimonovena olimpiada pero más allá de la masacre es un tema sumamente importante y más allá de las consecuencias que tuvo para el gobierno en turno ahora toca analizar las consecuencias que este movimiento tiene para los años posteriores para la posteridad recordemos que cuando terminó el gobierno de gustavo día sordaz le correspondió a él la inauguración del mundial de fútbol méxico 70 y precisamente en esa inauguración es cuando se da cuenta de que el escrutinio público es sumamente contundente en su contra que de manera pública las personas le mientan la madre a gustavo día sordaz y como su gobierno de todos los los aciertos económicos que en su momento tuvo pues lo que quedaría en la memoria colectiva sería pues la matanza del 2 de octubre día sordaz pasa a la historia y a la memoria colectiva como un represor y en gran medida como un genocida y también que dentro del ritual priista que se tenía para elegir a su sucesor gustavo día sordaz había escogido a luis echeverría álvarez como el candidato del pri a la presidencia y por consecuencia como el próximo presidente hay que recordar que en los años 60 70 80 el único partido que tenía posibilidades reales de ganar las elecciones en méxico era el partido revolucionario institucional la elección del candidato a la presidencia del pri era en la práctica la elección del próximo presidente de méxico y esa elección recaía directamente en el presidente en turno el presidente en turno ejercía una facultad de las que llamaba jorge carpizzo una de esas facultades metaconstitucionales de nombrar por dedazo al próximo presidente de la de la república bien el proceso de 1968 da como resultado el inicio de un periodo al que vamos a conocer como la guerra sucia historiográficamente vamos a calificar este periodo como la guerra sucia porque es un momento en el que el estado mexicano continúa con esos ánimos represores contra la sociedad civil y sobre todo contra los movimientos sociales que no tengan el sello del partido revolucionario institucional es muy importante entender que el partido revolucionario institucional estaba basado en tres sectores obrero campesino y popular consideraba que estos tres sectores agrupados en el partido con un corporativismo es decir con una serie de corporaciones que agrupaban a los obreros a los campesinos y a la gente le iba a permitir tener el control total y entonces las manifestaciones tenían que venir de las corporaciones del sector obrero del sector campesino y del sector popular pero no de la oposición entonces va a haber grandes movimientos en la década de los 70 contra ese régimen establecido en donde solamente lo que el partido avala es lo correcto y es lo que se implementa y es a lo que se le hace caso va a surgir una una sociedad civil organizada en algunos casos en mítines pacíficos pero en otros no tanto empiezan a aparecer élites intelectuales ya separadas del del régimen priista hacia principios de la década del 70 y sin embargo el gobierno de luís echeverría va a continuar con ciertas políticas públicas de su predecesor sobre todo la represión de las protestas y sobre todo de las protestas que se salen del huacal no que se salen de control habrá que reprimirlas no continuará con esto y ejemplo de ello es la matanza el jueves de corpus 10 de junio de 1971 también van a surgir los casos de desapariciones forzadas de personas en la desaparición forzada de personas es un crimen de estado en el que las fuerzas del orden público llámese policía ejército capturan a una persona y la desaparece se llama desaparición forzada porque en ocasiones ni siquiera existen los cadáveres o ni siquiera existe rastro de qué le pasó a esta persona entonces no tenemos ni siquiera la certeza de si sigue vivo o si ya murió lo más probable normalmente es el segundo caso lamentablemente y algo interesante no es nuevo lo que lo que vimos en el momento del de ayotzinapa no es algo novedoso que se capture un grupo de personas y que desaparecieron y nadie sabe y nadie supo y ni el ejército ni la policía ni nadie sabe en dónde están esto no es nuevo ya en la década de los 70 se presentaba y se presentaba mucho y precisamente por eso tenemos el caso aquí en méxico muy particular de rosendo radilla pacheco que precisamente fue desaparecido en los años 70 y este caso fue llevado a juicio ante la corte interamericana de derechos humanos la que condenó al estado mexicano a resarcir el daño y a reformar sus leyes de ahí la reforma en materia de derechos humanos que se publicó en el 2011 esta reforma es consecuencia del caso rosendo radilla pacheco pero es vamos el caso rosendo radilla pacheco es uno de tantos casos de desaparición forzada que se dieron durante la década de los 70s sobre todo en contra de líderes activistas de la sociedad civil que no estaban corporativizados no estaban dentro de las corporaciones del partido ni pertenecían a las élites del partido revolucionario institucional y que por supuesto se tenían que eliminar o sea es la etapa más autoritaria del PRI aunque no quiere decir que las anteriores no hayan sido autoritarias pero esta es la etapa más autoritaria en donde continúa imponiéndose aún por encima de las intenciones de cambio que hay en la sociedad mexicana la matanza del 2 de octubre es un tema tabú en los años 70 se limita toda posibilidad de publicar obras literarias artísticas o cinematográficas o de cualquier otro tipo sobre lo sucedido en 68 la matanza del 2 de octubre va a pasar desapercibida en el arte mexicano en los primeros años del 70 de la década del 70 no porque no haya arte sino porque no se permite su publicación o su divulgación de hecho será hasta mediados finales de los 80 que ya se permite entre comillas se permite hablar sobre el tema y se permite en el discurso artístico de ahí la película que se llamó rojo amanecer pues que realmente para el momento pues quizá decía muchas cosas pero debemos considerar que en realidad ni siquiera es una película que describe gráficamente lo sucedido en la matanza de Tlatelolco pero es la primera el mérito que tiene es que es la primera en poder tocar el tema en poder estrenarse en poder este tener difusión porque no lo había lo poco que había de difusión era el libro de Elena Poniatowska la noche de Tlatelolco era de lo poco que se había escrito y de lo poco que se había podido publicar sobre la matanza del 2 de octubre entonces hay un veto completo sobre la matanza del 2 de octubre los líderes del movimiento del 68 que estaban capturados pues fueron retenidos en Lecumberri durante muchos años algunos de ellos durante años otros casos fueron exiliados el gobierno les permitió salir del país o bueno les obligó más bien a salir del país y refugiarse en centro y sudamérica tal es el caso de Luis González de Alba que de hecho escribe un texto que se llama los días y los años sobre no sólo el movimiento sino el tiempo que pasa el encarcelado en Lecumberri y luego cómo lo obligan pues a exiliarse a exiliarse y después le van a permitir regresar a México pero vamos así como que con la condición de que no le puede seguir pegando al gobierno este por otra parte la continuidad de las políticas sociales del gobierno de Luis Echeverría entre 1970 y 1976 no implicó tampoco la continuidad de sus políticas económicas como ya vimos las políticas económicas del gobierno de Díaz Ordaz eran bastante austeras pues aunque había organizado los juegos olímpicos había visto la manera de no endeudar al estado mexicano para poder financiar los juegos olímpicos de México 68 pero en el caso de Luis Echeverría si empieza un endeudamiento si empieza una debacle económica tomada en general por un desaceleramiento de la economía nacional que ya se veía venir ya desde finales del gobierno de Díaz Ordaz se veía venir que el milagro mexicano ya estaba terminando ya no estábamos precisamente en los años de bonanza de los 50 60 sino que ya estaba empezando a haber cierta recesión económica en México un concepto que no había habido en las en las cifras de la macroeconomía mexicana pues ahora estaba presente la crisis la posibilidad de una crisis y el tener que enfrentarlo esto provoca un deslizamiento en el precio del dólar en el tipo de cambio en el gobierno de Luis Echeverría por primera vez en muchos años el dólar deja de costar 12 50 y empieza a subir de precio esto derivado en gran medida derivado porque México dependía ampliamente del petróleo la economía mexicana estaba basada en el petróleo y los precios internacionales del petróleo fluctuaban empezaban a fluctuar hacia arriba hacia abajo hay una apertura de los mercados de Arabia Saudita hay apertura de los mercados en Europa y eso pues va a impactar en los precios del petróleo mexicano de la mezcla mexicana de petróleo además bueno los años 70 son a nivel mundial una época decadente estaba dejándose atrás los los 60 que fue una década bastante rebelde y de bastantes movimientos sociales y está entrando una época más bien decadente de una decadencia social de una decadencia de los valores de la sociedad a nivel mundial y sobre todo en el caso de eeuu que vive una crisis moral por la guerra de vietnam que estaba tocando a su fin y darse cuenta que la guerra de vietnam no era como se le habían narrado los medios de comunicación y darse cuenta además de que su propio gobierno estaba haciendo pues bastante malo bastante malo en general la renuncia de nixon genera un desajuste completo en el gobierno de los eeuu y una profunda crisis moral reitero la todos estos factores van a generar un deslizamiento del precio del dólar que pues más allá de deslizamiento fue una devaluación del peso el peso se devalúa por primera vez en mucho tiempo pasando a costar aproximadamente 24 pesos a finales del régimen de luis echeverría dado que la situación económica empieza a ser precaria el gobierno de luis echeverría decide no nombrar como su sucesor al secretario de gobernación que lo tradicional era que el el sucesor del presidente era el secretario de gobernación así había pasado con echeverría pues en este caso no es así y decide nombrar a su secretario de hacienda que era jose lópez portillo las elecciones de 1976 son muy interesantes en 1976 se postula a josé lópez portillo a la presidencia de la república por el pri y por la serie de partidos satélite que éste tenía el pt el parm etcétera y el partido de oposición el único partido de oposición que en ese momento más o menos a veces le entraba aunque nunca ganaba ninguna elección que era el pan pues se abstiene de nombrar candidato el pan no nombra candidato en 1976 no hay candidato a la presidencia y por lo tanto no hay opositor no hay ningún candidato opositor y jose lópez portillo pues gana las elecciones vamos él mismo lo dice bastaba con que mi mamá hubiera votado por mí y con eso ya hubiera yo ganado las elecciones entonces como sorpresa pues no no este no había manera de perder las elecciones él gana las elecciones de 1976 y se convierte en presidente de la república quien era josé lópez portillo josé lópez portillo venía de una familia desde abolengo en méxico los lópez portillo el apellido lópez portillo es bastante ancestral en méxico una familia acomodada en general y pues asume la presidencia de la república él era licenciado en derecho asume la presidencia de la república el primero de diciembre de 1976 y dice lo siguiente en los próximos seis años vamos a estabilizar al país y hacerlo crecer lópez portillo era bastante ególatra y creía que él iba a pasar a la historia como el mejor presidente de méxico creía que en dos años podía mitigar las bajas que se habían presentado en la economía en los siguientes dos años estabilizar al país y en los últimos dos entrar en un franco crecimiento económico después de tomar posesión lópez portillo el gobierno de lópez portillo encuentra un gran yacimiento de petróleo en el golfo de méxico pero enorme según sus cálculos decían esto nos va a permitir la riqueza del petróleo nos va a permitir pues mitigar la crisis y crecer empezar a crecer empezar a exportar más y más y más petróleo prácticamente se consideraba que el paso de méxico al primer mundo estaba garantizado es en este momento en donde el gobierno de lópez portillo empieza a gastar a manos llenas gastar en algunos programas sociales pero también gastar en ampliar y robustecer la burocracia que además en el gobierno de lópez portillo va a tener una crisis moral bastante fea porque prácticamente lópez portillo nombra al cuate al amigo al primo al sobrino bueno hasta su hijo lo tenía es este es descarado el nepotismo de jose lópez portillo él mismo lo decía él mismo se decía nepotista entonces el gobierno empieza a gastar manos llenas en el gobierno de lópez portillo sin que haya todavía una seguridad sobre la cuestión petrolera porque los precios internacionales del petróleo empiezan a bajar hay apertura en los mercados de de arabia saudita y esto va a provocar esto va a provocar que bajen los precios del petróleo en general que los compradores del petróleo en méxico decidan pedir que bajen los precios y lópez portillo de una manera bastante arrogante les dice que no les va a bajar el precio y que si le quieren comprar ese precio que bueno y si no le quieren comprar más adelante no les va a vender con esa arrogancia que caracterizaba a lópez portillo pues los banqueros de méxico empiezan a notar que el tipo de cambio también tiene que ser reajustado y empiezan a decirle al presidente a pedirle al presidente que devaluara que devaluara el peso era imperioso decían es que es insostenible el tipo de cambio insostenible el tipo de cambio que tiene que tiene méxico y en lugar de que en dos años creciera y en dos años se estabilizará el país lo que empieza a pasar más bien es una tremenda fuga de capitales que es una fuga de capitales cuando los empresarios empiezan a dejar sus inversiones en méxico a sacar su dinero de méxico y dejar de invertir en el país entonces eso hace que se haga más pequeño cada vez más pequeño el flujo económico y por supuesto eso va a afectar no solamente a las élites sino a las clases medias y clases bajas más que nada las clases bajas porque el desempleo pues empieza a aumentar al salirse las empresas de méxico pues a quienes es a los primeros que recortan pues a los de las clases bajas el gobierno de lópez portillo estaba renuente a devaluar había había la consigna de no hacerlo el presidente decía que el presidente que devalúa se devalúa a sí mismo y lópez portillo estaba muy renuente a hacer esa devaluación que tanto le pedían los banqueros y pues esto fue una fórmula para el desastre lópez portillo decía que iba a defender el peso como un perro pero la realidad es que la política monetaria mexicana había sido muy deficiente no solamente en el gobierno suyo sino el de echeverría pero el de él había contribuido a aumentar el gasto público si construir obras faraónicas y esto pues provocó que a finales de su sexenio tuviera que devaluar a fuerza el peso pasando hasta 70 y tantos pesos 76 si no me equivoco y después escalando hasta los 120 pesos al final de su gobierno el dólar estaba a 120 pesos por dólar pese a la promesa de defender el peso como un perro pues pues lópez portillo se ve obligado en general a devaluar la moneda y en su último informe que voy a dejar por aquí una un vínculo a una fragmento de ese último informe lópez portillo con lágrimas de cocodrilo en los ojos anuncia una serie de medidas que busca hacer el golpe de timón que es así como que el intento el último intento descarado de tratar de solucionar los problemas económicos que su misma política había generado y son principalmente dos el control generalizado de cambios ahora el gobierno es el que va a poner el precio del dólar de manera directa y el precio de todas las divisas es el gobierno el que va a poner los precios del dólar se controla completamente y la nacionalización de todos los bancos privados del país verán en el vídeo que que les voy a colocar aquí decía él que ya no saquearon que no nos volverán a saquear es su frase no y además este con lágrimas en los ojos llora completamente diciendo es que no fue mi culpa su frase soy responsable del timón pero no de la tormenta si hicimos lo que pudimos pero pues no salieron las cosas excusas excusas que de nada sirvieron realmente porque el país pues había caído en una quiebra generalizada el estado mexicano estaba en quiebra el gabinete económico de lópez portillo se ve obligado a pedir un préstamo al fondo monetario internacional porque pues se me acabaron las fichas y necesito más dinero o sea no solamente es que no tengo dinero sino que necesito que me prestes más no tengo para pagarte y necesito que me prestes más dinero porque de otra manera nunca te voy a poder pagar el estado mexicano se tiene que endeudar en 1982 con el fondo monetario internacional en 1982 que correspondía a la sucesión presidencial José López Portillo no evita en ningún momento hacer uso del dedazo era algo que ningún presidente priista intentó dejar de lado hasta Ernesto Zedillo y López Portillo se decide nuevamente por una persona que esté dentro del ámbito fiscal y de los números de la economía nacional y se va a decantar por su secretario de programación y presupuesto Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid Hurtado se convierte en candidato a la presidencia de la república en 1982 de facto el presidente desde el momento en que López Portillo lo anuncia así en su campaña y sobre todo en su gobierno él va a manejar la idea de la transformación moral de la sociedad esto que vemos hoy en día de la cartilla moral y todo eso pues son ideas que vienen desde Miguel de la Madrid Hurtado quien hablaba de la renovación moral de la sociedad consideraba que de verdad el gobierno de López Portillo se había excedido completamente en nombrar a sus sobrinos, primos, cuates dentro del gobierno y que esto tenía que cesar es el principio como que de la conciencia de que no debe haber tanto nepotismo o al menos no tan descarado y hay que entender que en la década del 80 ya cuando comienza la década del 80 ya está muy bien instaurado un nuevo modelo económico que sustituía al estado de bienestar vamos la política que habían tenido anteriores gobiernos era de un estado de bienestar pero a nivel global empezaba a cambiar esta idea del estado de bienestar hacia el estado neoliberal que va a surgir a mediados de la década del 70 y que vamos a platicar en la siguiente clase cuando hablemos del neoliberalismo en México y del periodo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari sin embargo también es el semillero de una serie de reformas políticas y sociales que después van a ser la base de otras reformas democráticas en México que van a permitir pues en un momento dado la transición democrática al cambio de partido a finales del siglo XX en el gobierno de López Portillo se aprueba la reforma que crea los diputados plurinominales estos diputados que tanto se critican hoy en día y que son una base o la idea original era que fueran una base de oposición ya no podía ser que el congreso fuera completamente del PRI entonces había un pequeño número de diputados y senadores diputados más bien que eran electos a través de una lista en función del porcentaje que había obtenido el partido político esto permitía que si el PAN por ejemplo había obtenido un 10% en las elecciones pues iba a tener un porcentaje de diputados en la cámara que le permitieran tener cierta representación porque ese 10% que había votado por el PAN pues tenía que tener cierta representación en la cámara es interesante ver como la elección de 76 va a llevar a esta reforma de la creación de los diputados plurinominales que originalmente tenía como finalidad lograr que las minorías también estuvieran representadas en la cámara claro está que esto partiendo en ese momento de la premisa de que el PRI siempre ganaba las elecciones y nunca pensando en una transición democrática total la elección de Miguel de la Madrid supuso un cambio de timón pero como veremos en los próximos en los próximos clases en los próximos videos el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo una severa crisis de incompetencia vamos la el despilfarro de López Portillo mezclado con la incompetencia de su sucesor Miguel de la Madrid pues llevan a un escenario bastante apocalíptico bastante precario en el México de los 80 y además pues van a llevar este afán del PRI de mantenerse a toda costa en el poder pues va a llevar también a una a un fraude electoral en el año de 1988 del que sale electo Carlos Salinas Carlos Salinas de Gortari sin embargo también es importante decir y esta es una opinión que me gustaría que se les quedara en la mente para las sucesivas clases que Carlos Salinas de Gortari es inteligente que hemos tenido quizá es el presidente más inteligente que hemos tenido en los últimos años bueno aquí abajo en los comentarios en la descripción del video voy a dejar el el apunte de la clase la actividad correspondiente que tendrán hasta el día primero de abril para entregarla y este y también les pido que en los comentarios me indiquen sus dudas o sus preguntas sobre el tema de la clase muchas gracias